Gran fiesta patronal en Nazareno, domingo 8 de septiembre, en honor a Nuestra Señora de Guadalupe. Empezamos el 6 de septiembre con el Campeonato de Fútbol Masculino y Femenino. Sábado 7 de septiembre, gran serenata artística, en el escenario, cantando a nuestra patrona, artistas locales, palet, poblas, desde Jujuy, trayendo todo el folclore, el grupo Cine Fronteras. Hola gente Lina Nazareno, soy Bruno del grupo Cine Fronteras. Queremos invitarlos a las fiestas patronales que se realizan en honor a la Virgen de Guadalupe. Patrona de la localidad de Nazareno. La serenata se realiza el día 7 de septiembre, lo organiza la Municipalidad de Nazareno y queremos invitar a todas las comunidades aledañas. Los esperamos el 7 de septiembre. Desde Juana Zurduy, Entre Ríos, Chaco Boliviano, la actuación estelar de Ñañito López. Sí, Ñañito López y un show inolvidable. ¡Muévete, muévete, muévete! Porque, Cuñadito López, alegramos corazones. Hola mis queridos amigos, quiero confirmar mi presencia este 7 de septiembre allá en Nazareno, Santa Victoria, oeste provincia de Salta. A la gran velada en honor a nuestra patrona como es la mamita Guadalupe. Gracias al auspicio de la Municipalidad Nazareno de Salta. Y les invitamos a todos los parajes aledaños, estaremos con nuestra mejor música para compartir junto a ustedes. Les invita a su amigo Ñañito López. Allá nos vemos, no puedes saltar. Domingo 8 de septiembre, misa, procesión y cuarteada. Y además finaliza el campeonato de fútbol con entrega de premios. Aupicia y organiza Municipalidad de Nazareno.